Un saludo a todos, les doy la bienvenida al canal de BrokersRecomendados.com y para quienes no nos conocen somos una página de opiniones sobre inversiones con varios años de trayectoria y tanto ahí como en el canal hacemos una buena revisión de brokers y empresas de inversión yo soy Rodrigo y hago parte del equipo de BrokersRecomendados.com y empezamos bueno lo primero es mirar los datos básicos de la empresa y para eso normalmente vamos a la página web de la empresa aquí les quiero mostrar primero nuestra página de BrokersRecomendados.com aquí tenemos reseñas sobre diferentes empresas de inversión esta es nuestra reseña sobre Get It Club que ahora se llama Cannabis City pero ya vamos a ahondar eso más adelante aquí tenemos la información básica de la empresa en esta reseña, en todas las demás reseñas de otras empresas información de la página web, el contacto cuál es la valoración que es de BrokersRecomendados.com le damos a esta empresa actualizaciones y preguntas frecuentes y muy importante los comentarios de los usuarios que ya los vamos a leer más adelante en principio vamos a ver entonces la página web de Get It Club ahora se llama Cannabis City pero antes era así era Get It Club ahora que es una práctica común entre estas empresas fraudulentas van cambiando de nombre, migran, dicen que simplemente abrieron otro negocio pero la verdad es que cuando ya este negocio no da para más porque ya la gente se dio cuenta de que fue estafada hacen otro como este por ejemplo y siguen estafando a miles y miles de personas en principio encontraríamos acá en la página de Get It Club podríamos ver los datos básicos de la empresa como la interfaz, el tipo de servicios que ofrecen donde se encuentran ubicados la plataforma que utilizan, el contacto y la regulación aquí en estos videos vamos a hablar de unas banderitas rojas que son las advertencias o las cosas que nos deben alejar de una empresa por ejemplo esta es la forma de iniciar de Get It Club y ahora de Cannabis City siempre a través de un formulario y esto no nos permite revisar de antemano la información básica de la empresa por lo tanto desde BrokersRecomendados.com no nos gustan las empresas que no ofrecen de manera completa la información en su página web como es este caso no podemos saber dónde se encuentran ubicados no podemos saber cuántos años tiene la empresa de qué se trata sino que quieren tener nuestros datos de entrada para contactarnos lo más pronto posible que no tengamos tiempo de averiguar con profundidad acerca de esta empresa de inversión por lo tanto esta es la primera banderita roja también deberíamos revisar que por ejemplo Cannabis City y Get It Club ofrecen unas rentabilidades demasiado altas por lo tanto debemos tener mucha atención a estas empresas o cualquier otra empresa que nos ofrezca rendimientos o ganancias ridículamente altas porque claramente es mentira va a ser una estafa y si no podemos ver la ubicación también es clave saber la ubicación porque si la empresa no dice dónde está ubicada o tiene una ubicación en un paraíso fiscal que son los lugares apetecidos por empresas de dudosa reputación porque no tienen consecuencias se estafan porque las autoridades son muy laxas o flojas tienes que tener cuidado tenemos que tener cuidado porque son empresas que mencionan tener o también pueden mencionar tener ubicación en lugares seguros pero que esto sea falso entonces engañan a los posibles clientes y si realmente tuvieran ubicación en un lugar seguro como Estados Unidos, Europa tendrían que estar regulados por la autoridad financiera este es un tema muy importante la regulación no debemos pasarlo por alto porque la regulación es el permiso que tiene una empresa de inversión para realizar captación de dinero y operaciones financieras y que son de alto riesgo por lo tanto deben tener autorización del Estado y otra forma muy fácil para identificar si la empresa es una estafa o no es hacer una simple búsqueda en un buscador de internet puede ser Google, Yahoo o cualquier otro y ponemos el nombre de la empresa que queremos averiguar más la palabra estafa y nos van a aparecer muchas noticias acerca de esto aquí ya nos están diciendo de entrada que es una estafa que migró de Get It Club a Cannabis City para poder seguir estafando bajo otro nombre y vamos a revisar aprovecho para recordarte que siempre puedes tomarte el tiempo de buscar en nuestra página web aquí tenemos un buscador en la parte superior y aquí puedes mirar cuáles son los brokers que recomendamos que están aquí también en la parte superior los mejores brokers de este año, del año pasado también tenemos parte educativa donde puedes empaparte un poco del tema del trading la parte de contacto porque si tienes alguna duda y si quieres que hagamos una reseña de un broker del cual estés interesado y no la tenemos aún en nuestra página web muy bienvenidos todos a escribirnos para hacer la reseña del broker que sea de su interés y aquí vamos a ver la reseña desde brokerrecomendados.com no recomendamos invertir ni en Get It Club ni en Cannabis City porque no tienen la información completa de su página web la compañía es desconocida no posee regulación no tienen parte de contacto cómo vamos a invertir con una empresa que ni siquiera tenemos contacto con el soporte por ejemplo esta es otra banderita roja no hay mayor información ni en Cannabis City ni en Get It Club como te mencioné anteriormente esta es una empresa financiera con ubicación en un lugar donde no tendrás la protección de la ley en caso de ser perjudicado es decir que no podrás reclamar tu dinero y ya sabemos pues que Get It Club está vinculado completamente con Cannabis City que es una empresa ambas de pésima reputación vamos a ver los comentarios de las personas dicen soy una fundadora más de estas que estaba en Get It Club y fui migrado a Cannabis City para pues hasta ahora lo que me han hecho es liquidar pero en NFTs de la misma compañía yo estoy inconforme y enojada con ellos otras personas diciendo que ya se llaman Cannabis City que llevan varias semanas sin cobrar no les hablan de nada solo de la captación en los grupos esta Get It Club y Cannabis City funciona bajo un esquema poncio piramidal en realidad no están operando ni en el mercado financiero ni en el mercado del cannabis y lo que genera dinero es el ingreso de nuevos miembros ya sabemos que esto es una pirámide que cae por su propio peso porque al momento de no haber nuevos miembros ya no hay más ingresos y por lo tanto la gente nueva sobre todo queda sin ningún tipo de dinero y pierde toda su inversión y sus ilusiones aquí dice otra persona que están ofreciendo un servicio de inversión de empresas de producción de cannabis en Colombia con un esquema de inversión de tal y tal con mucho retorno que ya sabemos que esto es sospechoso aquí dice otra persona he perdido una gran suma de dinero pero habla de otra empresa aquí bueno en general hay muchos comentarios que pueden leer en nuestra página de broquesrecomendados.com y ya saben que si saben de alguna otra empresa dedicada a estafar o simplemente les gustaría que nuestro equipo compruebe una empresa de inversión déjenos el nombre del sitio o en los comentarios y con mucho gusto les ayudaremos y para terminar si les ha gustado este vídeo y si les ha ayudado les pido que compartan que se suscriban al canal de broquesrecomendados.com que comenten y gracias por vernos y nos vemos en un vídeo más adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!